¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vuelta, otro capítulo de CBA 3.0, programa sobre nuevas tecnologías con mirada cordobesa y mirada periodística. Conocen ya a quienes nos acompañan, que tienen bastante interesantes anticipos, ¿no? Sí, hoy vamos a ir por un programa dedicado a padres, en principal, y también un poco a los chicos, para que sepan de qué se trata esta temática de lo que hablamos de grooming. Pero principalmente, yo vengo a adelantarles algo para los padres, que tal vez está muy bueno, pero que lo tengan en cuenta. ¿Conoce YouTube? No. Sí, usa YouTube. Bueno, yo tengo la aplicación para mostrarles cómo va a funcionar y vamos a contar cómo la tienen que descargar y cómo se debe usar. Se llama YouTube Kit, es para chicos y tiene control parental. Muy bien. ¿Usted tiene algún tipo de control parental? No, por ahora no, pero lo estamos tratando de evitar. No, adelanto lo que voy a hablar yo, te parece. Sí. Bueno, Facebook nuevamente cambia su algoritmo, cambia lo que va privilegiando a la hora de las publicaciones, y en este caso vamos a ver de qué se trata. No nos adelantemos a los hechos. No nos adelantemos, no nos adelantemos. Sí podemos adelantarnos, o mejor dicho, presentarles un área que ya existe desde hace un tiempo. Hablamos del Ministerio Público Fiscal, que cuenta con un área específica para el combate de los delitos informáticos. Y se llama así, el área es el área contra los delitos informáticos. Fuimos a buscar a ellos para adelantar o para analizar aquello que adelantaba Constanza. ¿Qué es el grooming? ¿Cómo se combate? Y sobre todo, ¿cuán presente está entre los cordobeses? El grooming es un delito bastante reciente. Este delito se configura con el contacto, a través de una comunicación electrónica, con un menor de edad, con el fin, con el propósito de cometer contra este último cualquier delito contra la integridad sexual. Realmente este ámbito digital, este mundo digital de las telecomunicaciones, ha procurado a estos agresores sexuales de un medio idóneo, donde proliferan este tipo de actividades, ya que le permite, entre otras cosas, un cierto anonimato a las actividades que desarrollan en el ámbito digital. Les permiten una multiplicidad de víctimas y se hace sumamente necesaria la presencia de los adultos responsables en lo que es la incorporación de este niño al mundo digital. Nosotros podemos recomendar y aconsejar hasta qué hora quedarse a jugar en la vida pública de un determinado amigo, qué hacer ante determinadas situaciones, si aceptar o no regalos desconocidos, y cómo manejarse ante determinados riesgos que inevitablemente van a tener que sobrepasar, en lo que es parte de su madurez también. Entonces también estamos en condiciones de enseñarles que estos mismos riesgos se encuentran en el mundo digital, donde un mundo en el cual ellos están inmersos desde muy temprana edad. Este delito se va desarrollando en etapas tendientes a reducir, a disminuir las inhibiciones del niño, por lo cual si somos adultos responsables y lo estamos acompañando en esta inmersión en el mundo digital, podemos percatarnos de ciertos indicios, podemos parar los daños a tiempo, para que no pasen una mayor gravedad. Podemos ver con qué persona se está relacionando, si lo conoce previamente, podemos ver si tiene cambios de conducta en cuanto a su navegación en internet, si ha de pronto cambiado contraseñas, si ha procurado que los padres no puedan acceder a cierto contenido, que antes sí lo hacía, si vemos que la personalidad también advertimos ciertos cambios, podemos estar ante indicios de un problema de este tipo y es ahí cuando tenemos que tener alguna mano para que recurran y acuden a nosotros en caso de solicitar ayudas. Por lo menos que sepan exactamente que entendemos lo que nos va a hablar, que pueden acudir a nosotros y que sepan cuáles son los riesgos, que sean conscientes de los riesgos en el mundo digital también. Grooming, y como tantas cosas, en tantos términos, siempre tiene un, digamos, surge en inglés y después somos nosotros que tenemos que bajarlo a la realidad, sobre todo para reducir la complejidad y notar que se trata de algo que está muy presente en nuestra vida cotidiana y tan presente está que tenemos analistas y especialistas en esta temática. Uno de ellos es un viejo conocido de la casa que desde las primeras temporadas está junto a nosotros y que está acá también para, insisto, bajar la complejidad y hacer de esto una noción cotidiana. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, cuando quieras sumarse la gente. Perfecto. ¿Cuán presente está? ¿Cuánto temor tenemos que tener realmente el grooming, primero que nada? Y bueno, es una problemática muy seria. Hay que tener más que temores, cuidados. Creo que es un buen ejercicio hacer esa diferencia, porque muchas veces los temores nos llevan a legislar apresuradamente, a buscar soluciones por ahí un poco que rayan lo mágico, como quien dice, bueno, hay una aplicación, una ley, una cosa que tengamos que hacer que nos va a salvar este problema y la verdad que no. Entonces, requiere ponerse a pensar un poco más tranquilos, que es algo que es compatible más con las precauciones que con los miedos. Y siempre hay algo que llama la atención, sobre todo del marco normativo, del marco jurídico. Y es que en vez de sancionar leyes nuevas, en vez de proponernos un nuevo marco normativo a cortos tiempos, generalmente lo primero que se intenta es ayornar las figuras viejas. Es decir, bueno, tenemos una figura que ya no es compatible con el tipo de acción punitiva, pero, bueno, como ha cambiado el contexto lo vamos modificando de a poco. ¿Esto es suficiente? Lo que necesitamos realmente es refundar y reformular las leyes. Y eso es un debate que penalistas están dando desde siempre. De hecho, en el 2013, cuando acá en Argentina se creó el tipo penal de grooming, que existía específicamente, se dio ese debate. Se decía que si esto no era otra modalidad más del abuso de menores. Entonces lo que había que hacer era simplemente abrir un poquito más el tipo penal del abuso de menores para que receptara esto y cualquier otra cosa que pudiera aparecer en el futuro. Pero se decidió también por una cuestión más política, diría yo, ir por una figura específica del grooming. Lo que, como positivo, tiene que generar que ciertos operadores jurídicos, como los fiscales, las policías, etc., reconozcan que hay un delito y hay un problema y que se aboquen a eso. Pero, por el otro lado, lo que pasa es que si te pones más fino y vas a buscar cada tipo específico de delito en internet, porque como está el tema este de la aproximación con fines sexuales, que es el grooming, también tenés estafas, montones de la suplantación de identidad, etc., te vas a ver tentado de empezar a agregar figuras para cada cosa que ya hacíamos afuera, pero con la computadora. Siempre se dice que los padres tienen que tener ciertas precauciones a la hora de... Uno escucha la palabra grooming y le mete miedo, obviamente, una parte de una palabra en inglés que uno no sabe su significado, pero uno encuentra siempre muy parecido el parangón de esto de decir, bueno, uno al hijo, cuando le enseña a caminar por la calle, no puede estar todo el tiempo acompañándolo, no puede estar toda su vida al lado de él. Tenés que enseñarle a caminar, tenés que enseñarle a cruzar la calle. En este caso, con internet, ¿cómo se hace? Esa es la duda de los padres, por ejemplo. Mirá, esto, por lo menos desde el punto de vista en que yo lo pienso, me gusta encararlo más desde el tema del derecho a la privacidad, que es esta cosa que con la existencia permanente de medios de tecnología para cortar con esa privacidad, la gente publica todo, pone todo, habla con todo el mundo. La adolescencia, encima, es una época en la que vos querés tener más amigos, más capital social, más me gustas, y extender tus redes, digamos. Lo que falta, de hecho, es eso, es acompañamiento. Muchos padres tienen un poco de miedo a la tecnología, dicen, bueno, se lo doy, para que se entretenga y que no me moleste. Justamente lo que hace falta es sentarse, trabajar juntos, darle a los chicos las herramientas para que ellos identifiquen qué persona puede ser un amigo verdadero, cuál no, cómo se revisa un perfil para saber si ese perfil es falso o es verdadero, que si te encontrás con alguien lo hagas en la casa, que vengan a visitarte o que vayas a un lugar público acompañado de un mayor. Acompañamiento, no prohibición, que es algo que Andrés también ha enfocado bastante, ¿no? Porque de todos modos lo van a hacer. Si es algo que históricamente ha pasado con los adolescentes, es que van a hacer lo que quieran hacer, al fin y al cabo, a tu espalda se van a escapar, van a ir a la casa de alguien y se van a ir. O sea, mejor hacerlo lo más cercano posible y seguirlo, porque no hay una herramienta, no hay la bala de plata, como le dicen. Por ejemplo, hay muchos padres que le sacan el plan de datos a sus hijos, pero lo que ocurre, yo conozco, es que en la misma aula, los mismos compañeros del curso, uno que sí tiene datos, le presta los datos al otro, digamos. Entonces, es imposible la prohibición total. Javi, puede ser, no sé, por ahí los padres, en el momento de cuando son chicos, empiezan a darle el dispositivo para que lo utilicen y después, cuando se ven ante el peligro, empiezan a querer acompañarlos y es ahí cuando el niño pone la barrera. ¿Desde qué edad o cómo debemos acompañarlos desde chicos en ese proceso? Mira, sobre el tema de la edad, creo que alguien que esté especializado en pedagogía, por ahí podría decirte más de una edad específica. Pero lo interesante es esto de enseñar la privacidad, porque los chicos tienen ya una noción de esa privacidad, justamente parte del convertirse en una persona separada de los padres, que es la adolescencia, pongámonos entre los 10 y los 16 años, por ahí etapas conflictivas. Tiene que ver con excluir a los padres, excluir a los grandes. Entonces ellos no quieren que vos veas qué están haciendo. O fíjate que ahí construyen su noción de privacidad. Entonces, destruirla para controlarlos genera más perjuicios que beneficios. Lo que hay que hacer es justamente acompañarlos para que ellos construyan su propia identidad. Esta cosa de, quiero tener las claves de mis hijos, no sirve. Se abren a otro Facebook que no te tengan a vos de amigo o que vos no conozcas, o cuestiones así. Entonces, para eso mejor acompañar y... Pero sí se puede tener, por ejemplo, alguna cuestión de crearle un perfil a él, decirle los horarios en que lo pueden usar, algo determinado más o menos. Sí, podés poner las guías que te parezcan mejores, pero creo que lo que al fin y al cabo siempre importa más es la educación para que solo pueda defenderse con tu compañía. O sea, el acompañamiento para decirte esto está bueno, esto está mal, chequeaste esto dos veces. Y ya estás en una situación límite, digamos, y tenés que resolverlo o ver de alguna manera, ves cambios en comportamientos, como veíamos recién en el note, ves ciertas cosas. ¿Cómo podés acceder a la computadora o qué debes hacer? ¿Debes entregar la computadora a algún lugar? ¿Cómo accedes en ese momento para resolver la situación? Sí, en el caso de que tengas la sospecha de que está pasando algo, hay que ver si se trata de un delito o no. Muchas de estas cuestiones no son delito. Hablar con alguien no es delito, hablar con un mayor no es delito. De hecho, la propia figura del grooming lo tipifica como delito al hablar con fines sexuales. Después está la pregunta de cómo probás cuáles eran los fines si no llegaste a tener un diálogo explícito de algo. Entonces, lo mejor es por ahí ir por un lado más, consultar con un psicólogo, ir por el lado más del diálogo en la familia, hablar con los amigos, buscar una solución que no sea la punitiva. Y si ya hay una sospecha de que hay un mayor ahí hablando y contactándose, ahí sí, hacer la denuncia, guardar las computadoras, las tablets o los celulares y llevarlos a la fiscalía. No intentar ingresar y charlar con ellos. Remarcar siempre también de que quien está del otro lado puede no ser tal. Y también, claro, sí, sí, claramente. De hecho, las redes sociales no verifican la identidad de nadie. Hay buenas razones para eso también. No es que todo el mundo debería usar su nombre verdadero en Internet. Podés no usarlo y está todo bien. Pero justamente esto, de nuevo, insisto en esta cuestión de que los chicos tienen una noción de privacidad. Por ejemplo, no por nada usan más Snapchat que Facebook ahora. Porque en Facebook está la tía, el abuelo, el primo y los padres. En cambio en Snapchat ponen lo que quieren. Y algo muy interesante, no les interesa que lo que pongan dure más de 24 horas. No les interesa tener un álbum de la historia de su vida. Quieren que sea cortito. El presente. Y nada más. Y justamente es una muy buena medida de privacidad. Porque fíjate, no les interesa tener toda la historia de su vida disponible para que quien sea su amigo la vea. Así que está bueno eso. Está bueno aprovechar esa necesidad que tienen para inculcarles buenos valores de privacidad. Pero acompañados, ¿no? Aprender a defenderse y a cuestionar la información que les llega. Bien. A ver, te agradecemos mucho la presencia. Un dato que no quiero dejar pasar es eso que también decía Constanza, ¿no? Que en caso que uno tenga la sospecha o un indicio de que efectivamente el adolescente o el menor está en una situación peligrosa, no intervenir uno, llevar el dispositivo, en este caso al Ministerio Público Fiscal o a la dependencia provincial más cercana, ¿no? Sí. ¿Cómo conseguirlo? Hay gente muy capacitada que quizá eso antes no había tanto, pero ahora hay mucha gente especializada en investigar, en pedir informes a Facebook. No es que porque está en Internet no se puede conseguir. Se puede, pero tiene que hacerlo alguien que esté en eso. Javier, te agradecemos. No, por favor. Las ayudas anteriores y tu presencia acá. Y seguramente te vamos a estar convocando de nuevo en la medida en que estos temas también formen parte de nuestra cotidianeidad. Perfecto. Gracias. Gracias.